Regresando a temas locales, le comento que hay que conocer a estos personajes que hacen a nuestra capital chiapaneca. Le voy a presentar la historia de Doña Rosita, una señora que se dedica a la costura y que en días pasados se dio a conocer su negocio y su emprendimiento y que hoy son todas las suxtlecas y los suxtlecos quienes no dudan en visitarla. Las redes sociales generan un fuerte impacto en la sociedad, a veces de forma negativa y a veces para bien, como está sucediendo con el pequeño negocio de Doña Rosita, llamado Las Costuras de la Abuela, que luego de que una de sus clientas compartiera a través de Facebook este negocio familiar, está teniendo mayor clientela. Sí, gracias a Dios de antier, ayer vinieron muchísimos, ayer, sí tuvimos bastante, bastante, gracias a Dios. Y hoy también. Aunque algunos de sus clientes visitan por primera vez a este pequeño taller de costura, Doña Rosita junto con su hija llevan cinco meses ubicados en este local, que se encuentra en la 9ª Norte Oriente, número 675, brindando el servicio de arreglos express de vestidos de noche, cambios de cierre, bastillas, reducción de tallas, entre otros arreglos que la ciudadanía solicite de sus prendas de vestir. Ahorita lo más que hacemos nosotros son subir bastillas, cambiar cierres, dobladillo de las camisas, de los pantalones, es lo que más nosotros ahorita nos han traído mucho, hacer faldas, blusas, es lo que nosotros hacemos ahorita. Dependiendo del tipo de trabajo que realice, son hasta 15 prendas diarias que arregla o costura, dependiendo la complejidad. Desde hace 40 años se dedica a la costura, a la cual considera un trabajo muy noble que le ha brindado la mano para sacar adelante a su familia, el cual durante mucho tiempo lo realizó desde casa y hoy lo hace de manera profesional, con más clientela y en un espacio comercial. Revisando Facebook, ahí me encontré este lugar que realmente se necesita mucho porque yo tenía unas personas que me hacían ese trabajo, pero pues no lo entregan al momento o no están disponibles. Entonces ya cuando vi esto, yo estoy aquí cerca y dije, bueno, voy a ir a ver, a ver si es cierto, porque es muy necesario. Ahora, gracias a las redes sociales, su trabajo está cobrando más relevancia. Y ahora sí que la señorita o joven, no sé quién fue el que lo publicó, estoy muy agradecida y que Dios lo siga bendiciendo donde quiera que ande, porque no sé quién fue. Con imágenes de Pedro Robles, Patricia Montesinos Núñez, Noti 13. Apoyemos estos locales y estos emprendimientos, pues no podemos a veces conocer lo que hay detrás de estas historias.